¿Qué pasa con el monominichelli? Todos los arrestos que había hecho la monolidencia, entonces destacando eso. En el cansancio, la verdad que dije una frase que no me identifica, no es lo que soy, no es lo que siento, no es lo que pienso, trabajo en educación, yo creo que el mejor lugar para los pies es la escuela. Entonces la verdad que fue una frase, por el cansancio erré en la frase, pero en el contexto de que estaba hablando de lo importante que es tener gente que nos cuida en serio en la policía, y salió esa frase. Gracias. 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 Gracias.